En el año 1978, la empresa de Juan Carlos Pla, la cual lleva su nombre, fabricó la primera pulverizadora autopropulsada de América Latina. Hoy, esta empresa tiene una fuerte presencia en Argentina, como así también en Estados Unidos y Rusia. A continuación, vamos a compartir una entrevista que les realizamos al gerente comercial de esta firma, ya que en la sociedad rural de nuestra provincia se llevó a cabo una reunión en la cual se hizo la presentación de los nuevos desarrollos. Lo importante de este tipo de reuniones es estar en contacto con los clientes de la región, en donde además de presentar todo el equipo de trabajo, tanto de Tucumán como de Las Rosas, es presentarles toda la tecnología que viene desarrollando Pla a lo largo de estos años. Y ese es el principal motivo, decir, estar presente, escuchar, por supuesto, opiniones de mejora y presentar nuevos productos. Bueno, Pla comenzó como empresa familiar hace 40 años. Su fundador, Juan Carlos Pla, una persona inclusive que ha viajado mucho al NOA, muy conocido en la región, fallecido ya hace 10 años, él fue realmente un innovador, como muchos que hay en Argentina y realmente se ha adelantado a los cambios cerca de 10 años porque él fue imponiendo novedad de producto que recién hoy muchos competidores lo están poniendo en la práctica. Y por supuesto, la empresa ya pasó de ser una empresa local a una empresa mundial y hemos incursionado en muchos mercados. Hoy Pla está presente en todos aquellos mercados donde la pulverización comienza a ser una necesidad importante, especialmente en Europa del Este. Cuando digo Europa del Este, Rusia es uno de los mercados que va a crecer abismalmente porque son grandes extensiones y en donde con el desarrollo también de la mayor tecnología, la incursión de la siembra directa, la pulverización va a crecer exponencialmente. Y por supuesto, otro de los logros que la empresa tiene es haber incursionado en el mercado de Estados Unidos. Uno se permite contarlo esto porque habla bien de la empresa, pero habla bien de una empresa argentina que está exportando en el mundo y en un producto que requiere innovación, desarrollo, adaptar motores a otras normas ambientales. O sea, un trabajo importante que lo hace un grupo de 400 personas desde la ciudad de La Rosa, en Santa Fe. Bueno, Argentina, digamos, la empresa está incorporando todos los años entre 300 y 400 pulverizadoras, más de 100 sembradoras y fue mutando en los últimos dos años. Antes teníamos un esquema más únicamente de venta directa y de postventa directa. Hoy la empresa sigue manteniendo los puntos de venta directa, pero también hemos colocado en algunas zonas agentes comerciales de postventa porque no podíamos llegar, como siempre digo, las máquinas se rompen cuando están trabajando y en el mismo momento, ¿no? Entonces la empresa asumió el compromiso de poner más puntos de venta. Ahora estamos con un programa de desarrollo en capacitación impresionante. Este año hemos hecho, digamos, capacitación a nivel de vendedores, que se han incorporado, mecánicos, repuesteros. Y el otro producto que los clientes nos pedían mucho en las encuestas, cuando estábamos con ellos, es mucha capacitación a ellos, al maquinista. Digamos, en ese sentido ya la empresa asumió el rol de trabajar con los maquinistas en lo que es la seguridad personal, la seguridad, digamos, en el contacto de ellos con la máquina. De eso también la empresa asumió su rol social de trabajar en esas capacitaciones con nuestros clientes.